Mi nombre es Jesús Antonio Barca Gómez y soy del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Mi proyecto es Thermodriver Control Programable. Es un dispositivo adaptable al boiler de depósito que nos ayuda a reducir hasta el 65% de consumo de gas del boiler en automático. Porque no solo lo quiero para mí, sino lo quiero para exhortar a la comunidad de jóvenes a que creen y desarrollen y dando ejemplo de que la ciencia y la tecnología son la clave para alcanzar la competitividad y el crecimiento económico de las naciones mexicanas.